¿Qué tal chicos de Sábado Espectacular? Hoy he venido con mi amiga Lucero a pasar un buen rato en el Island Park Así que no se pierdan en la nota para divertirnos juntos Creo que necesitamos ayuda ¿Qué hacemos? Vamos a buscar al especialista en esto porque nosotras solas no podemos Vamos Sergio, como te habrás dado cuenta, ni mi amiga ni yo podemos patinar aquí Ni siquiera nos podemos mantener en pie sin agarrarnos de la baranda ¿Qué podemos hacer? Por favor, ayúdanos Bueno, no te preocupes, antes que nada, bueno, son bienvenidas aquí siempre en Island Park Lo que hacemos nosotros con toda la gente que viene a Island Park Que patina por primera vez es enseñarles los tips desde el principio Entonces lo más importante es familiarizarse con el hielo Como uno está en una superficie extraña, que no es lo que normalmente estamos acostumbrados a caminar Uno tiende a tensar el cuerpo Entonces es importante, las primeras vueltas al hielo es relajarse Relajar el cuello, relajar los hombros Ahorita van a entrenar un poquito conmigo Y después al final de la nota son dos patinadoras artísticas olímpicas Si también deseas patinar, solo debes seguir esos tres pasos Primero, tener ropa cómoda Segundo, juntar a tus amigos Y por último, venir con todas las ganas de pasarla bien Aquí también tenemos puestos para vender, tenemos nuestro patio de comida Y bueno, y Island Park que es solamente, digamos, no es solamente esta pista de hielo Sino que también tenemos toda la parte de Minimundo Que son maquetas en miniatura Y los juegos inflables que también son súper divertidos Así que uno puede venir a pasar un día completo aquí a Island Park Con toda la familia porque todos salen ganando Exactamente Island Park tiene cursos donde te enseñarán a patinar como todo un profesional Las clases empiezan el 6 de enero Así que apúrate e inscríbete En Island Park ofrecemos también lo que son eventos corporativos Visitas escolares, cumpleaños Y bueno, nada, cualquiera que esté interesado en festejar su cumpleaños aquí O poder hacer su evento También puede comunicarse por teléfono, ¿no? Al 4700 111 Para más información o conocer las promociones Puedes entrar a la página de Facebook Island Park Perú Y después de una tarde llena de risas, caídas Sobre todo eso, caídas Pero después de nuestro profesor Sergio Somos unas excelentes patinadoras ¿Sí o no, Lucero? Sí, ya podemos desplazarnos, darnos vueltas, cargos y todo Y todo, todo, todo Así que tienen que venir a Island Park Muchas gracias, Sergio Y nuevamente invito a todo el público para que venga y se divierta Y pasarla genial No importa si no saben patinar porque tú los vas a enseñar Exactamente Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir a visitarnos Y por supuesto invitamos a todo el público Que vengan aquí a Island Park En la cuadra 17 de la avenida Salaberry Frente al círculo militar de martes a domingo Ya saben chicos, no se lo pueden perder Chau 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 ch